¡Buenos días mis hermosos! ¡Vean! Hoy amanecieron mis Elf and the Shelf así Están todos ahí, vean eso Y creo que tienen algo para hacer una tarea Ahorita vemos Bueno, aquí tenemos a Gomita Tenemos a Titino ¡Hola Titino! ¡Buenos días Titino! Tenemos una cartita Tenemos a Buddy y tenemos a Pink ¡Hola Pink! ¿Cómo estás? Y bueno, la cartita dice ¡Buenos días! Agrega agua tibia y mágicamente verás un arcoiris Buddy ¡Oh wow! Entonces aquí tengo mi agua tibia Vamos a ver si funciona esto que dijo Buddy que hiciéramos ¡Oh my gosh! Creo que Buddy tenía razón ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Buddy! ¡Tenías razón! ¡Vean qué bonito arcoiris hemos creado! ¡Wow! ¡Gracias Buddy! ¡Gracias Pinky! ¡Gracias Gomita y Titino! ¡Wow! ¡Está genial! Pues hasta mañana mis hermosos A ver qué travesera nos hacen ¡Esta me encantó! ¡Bye!